Todos los estilos merecen la pena escucharlos y todos merecen su respeto. ¿Que unos cuesta más que otros hacerlo? Indudablemente. Yo te lo puedo decir que yo estoy haciendo de todo y el flamenco me ha costado 10 veces más que hacer un reggaetón. Pues yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Pues nos he vivido bien, con mucha inquietud de saber qué va a pasar, porque cuando tú haces una cosa así de este calibre, de repente tú quieres saber a dónde va a llegar a parar esto. Claro, esto al final estoy poniendo un pedacito de mí y todos los artistas que han colaborado en este disco también. Están poniendo en su corazón Estrella Morente, Malú, Duquende, Juan Antonio Salazar, toda la gente grande, el Capullo de Jerez, todos los flamencos número uno mundiales. Esto no se había hecho nunca. Juntar a todos los flamencos número uno mundial en un disco de ley y que encima de repente tenga toque urbano y con la estética de drill y todo, esto es una cosa que he creado, que yo lo llamo como flamenco bajo mundo y porque viene del bajo mundo, donde vengo yo, y creo que es un movimiento que será mejor o peor, pero es mi movimiento. Yo tenía ganas ya de, no solo de repente pegar un tema, me pongo número uno, me pongo número dos, no. Mi movimiento, en plan crear mi estilo, mi género musical. Flamenco bajo mundo. Lo reciben bien porque todos ellos son gente de respeto, son creadores, innovadores. Estrella Morente, su padre Enrique Morente ha sido un pilar fundamental en el flamenco y siempre hacía innovar. Entonces cuando yo le propuse esto y le empecé a poner canciones y probar sonidos, temáticas de las canciones, se tiró a la piscina tanto ella como todo. Al final, convencer, convencer, como que me haya costado, no, porque así es ponerle... Todos venían un poco, como en plan, escépticos, en plan, a ver qué nos vamos a encontrar aquí. A ver este. Pero cuando llegaban al estudio y se sentaban diez minutos y escuchaban el disco y estaban conmigo y les ponía un cafetito y tal, entraban por el aro. Mi favor. Sí, porque al final ya estamos todo el mundo cansado de viejas leyendas, así que están ahí a tope, que no sepan mantener una conversación con ellos, porque siempre tienen que ser los más guays y los que mejor hacen las cosas y todo lo demás es una mierda y el reggaetón es una mierda y no sé qué. No. Todos los estilos merecen la pena escucharlos y todos merecen su respeto. ¿Que unos cuesta más que otros hacerlo? Indudablemente. Yo te lo puedo decir que yo estoy haciendo de todo y el flamenco me ha costado diez veces más que hacer un reggaetón y eso es real, hablo de una realidad. Pero eso no significa que el reggaetón ya no merezca respeto o que los artistas de reggaetón son una mierda. No. Aquí todos somos guays y todo el mundo mola. Y tiene sitio. Y todo el mundo tiene su sitio. Esto es un mercado grande y todos tenemos nuestro espacio. Imagínate una bulería por Jerez. Maravillosa. No la veo sonando en el fabric, no la veo yo, pero podemos encontrar otra cosa. De repente esto se puede estudiar en una escuela. ¿Quieres cantar por bulería? Vamos a aprender a cantar por bulería. A ver, una bulería y que de repente esté yo ahí y se escuche una bulería. Venga, a ver, ¿cómo la hace Omar? Y a ver, ¿cómo va esto? A ver, venga, las palmas así. Venga, el otro para el otro. Al final son cosas que para aprenderlo se tienen que estudiar. El reggaetón va más fácil porque tú vas aquí y no te sales de ahí. Y tú ahí como te metes, a ver cómo sales, cómo entras. Y tu voz en cada uno de los... ¿Cómo juegas con ella? O sea, ¿qué es lo que estás demostrando además con este disco? No sé, antes has dicho que no eres rencoroso, pero a los que criticaban porque era reggaetonero, trapero, tal. Ahora es como, sé hacer música. Claro, al final es un... Si es que no hay mejor forma que darle un punto en la boca a todos esos que no creen en ti, pues que demostrando que tú puedes hacerlo. Es lo más bonito que es, porque al final hablar puede hablar todo el mundo, pero hacerte un disco así de 15 canciones con palos de flamenco... Estudiadas. Con la ley, con el libro en la mano, pues... ¿Has tenido que estudiar para componer este disco? Te quiero decir, de flamenco. Yo, aunque la gente no se da cuenta, pero es que llevo estudiando toda la vida. Flamenco. Toda la vida llevo. Lo que pasa es que, pues lo que te decía, que yo no soy muy intenso. Yo no me voy a poner a decir... A darnos una lección. No me voy a poner a dar lecciones. Yo simplemente hago mi música y el que escuche mi música se va a ver que ahí hay horas de estudio, porque es normal. Tú no puedes hacer de repente una bulería así a lo loco. Claro. O de repente un fandango por Sevillanas. Es imposible. Todo. ¿Todo? ¿Por qué? ¿Qué todo? Pues porque las historias de las canciones las he compuesto yo. Y son escritas por un maleante de Pan Bendito y son historias todas reales. ¿Cómo de maleante eras, Omar? Yo estaba muy perdido. Estaba muy perdido. Pero al final sin hacer nunca daño a nadie y eso, ¿sabes? Era un chaval que hacía mis travesuras, pero tampoco he llegado nunca a hacer un mal a nadie, un daño. Así que digamos, que niño más cabrón, no. En plan, tú sabes, típicas travesuras de chavales de barrio. Era pícaro más bien. Sí, más bien pícaro. Yo mientras me caigas bien, yo me junto contigo. Otra cosa es que no te aguante. Si no te aguanto, me da igual que seas el rey o que seas daddy yankee. Que si no me caigas bien, ya puede ser que tú quieras que no te recibo. Porque me he vuelto así. Yo prefiero estar con el falillo de San Roque. No sé si... Y tirarme toda la tarde con el de risa. En el barrio sentado tomando zumos. Que irme de repente con... No sé, con el papa. O a una fiesta de estas de... No, es que no voy a fiestas. Yo desde luego... Tú, si de hecho yo creo que a mí la gente me quiere porque me ve real. Tú a mí no me... Yo podría juntarme con todo el mundo de la tele e irme a fiestas con todos ellos. No será porque no me inviten. Pero yo, si tú te das cuenta, yo siempre estoy en el barrio. Siempre estoy con mi abuela. Siempre estoy... Con tus abuelos. Yo me mantengo fiel a lo mío. No de repente porque ahora yo estoy más pegado. Ahora voy a cambiar de amistades y tal. No. Yo me junto siempre con lo mío. Que son los que han estado ahí. Pues después de haber hecho este disco... Creo que sí. Fíjate. Después de este disco... Sí. ¿Por qué? Porque... He descubierto cosas de mí haciendo este disco... Que ni yo mismo sabía que podía hacer. ¿Por ejemplo? Joder, pues por ejemplo eso de cantar una bulería de ley por Jerez. Y que transmita. Hacerle... Saltarse una lágrima... O ponerle la piel de gallina a Israel Fernández. ¿Y lo has conseguido? Imagínate, yo estaba en el estudio con Israel Fernández... Escuchando el tema con Farruko... Y lo veía así. ¿Qué te pasa, primo? Y dice... Es increíble. Digo, joder. O estar con Estrellas Morente y que me pongo un texto súper bonito en el Instagram diciendo que... Es que esa canción es... Que estoy representando lo más grande. O sea, que son cosas que ya no es que de repente pego una canción y me haga un par de discos de platino, o tres o cuatro. Es que Estrellas Morente me están dedicando un post diciéndome que soy un movimiento fuerte. Y yo flipando, ¿sabes? Alguien que sabe, te reconoce lo que eres, ¿no? Ellos me convierten en una estrella. No soy una estrella yo porque te lo diga, sino porque ellos lo dicen. Al final, que tú te digas si tú eres una estrella, pues es de gilipollas. Yo soy una estrella, pues no. Aquí yo te lo dicen, o eso si no, no mola. Hombre, a mí me parece que no pueden trasladar los problemas internos que tengan ellos con los países a un cantante de aquí, de Madrid. De repente yo no tengo ni voto. Yo, al final, no estoy de acuerdo con ese país en las cosas que hacen. Cuando está de acuerdo nadie, porque son barbaridades. Pero, ¿a mí qué coño me cuentan? Si yo, al final, yo voy a apoyar. A mí el que me llama es mi país. A mí no me llama Qatar y me dice, oye, vente aquí, ¿qué tal? Porque no iría. A ti te llaman de España. Claro, me llaman la selección española para ir allí a apoyar a los jugadores. Y me contrata la selección española. No sé lo que se habrá dicho por ahí, porque yo tampoco me pronuncio, porque tú me estás preguntando y te contesto. Pero a mí no me llama Qatar y me dice, oye, vente, a mí si me llama Qatar les mando la mierda. A mí no me gustan las cosas que hacen y las leyes que tienen. Entonces yo no, pero a mí me llaman mis selecciones y me dicen, tú quieres venir, como cualquier niño que sus ídolos son todos los futbolistas, voy a estar ahí con los futbolistas número uno, ahí que me la voy a gozar haciéndome fotos con ellos. Por eso. ¿A tu hijo le gusta el fútbol? Joder, pues claro. Hay una camiseta que me llevo para que la firmen todos los jugadores para dársela. Y yo cojo y no voy, sería hipócrita por mi parte. Si quieren sumar al carro ahora todo el mundo a decir, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir porque no respetan los derechos humanos. Tú no vas porque no están invitados.